Sin lugar a dudas, si hay condiciones y las empresas locales que se dedican al tema de la agroindustria tienen mejores condiciones, pues evidentemente estas personas buscarán Aguascalientes como un área o como un polo para que se vengan a trabajar. Sin embargo, creo que hoy el tema del campo en Aguascalientes, el avance de la tecnificación ha hecho que sea un campo productivo, por lo tanto no descarto que sí haya un tema importante de flujo de personas que están viniendo a trabajar al campo, lo importante sería validar cuáles son las condiciones de vida que tienen estos trabajadores y tenerlos muy bien vigilados o muy bien observados, y aquí todas las instancias en materia de trabajo, la Dirección General de Trabajo y la Procuraduría de la Defensa del Trabajo intervengan de manera eficiente para garantizar en todo momento los derechos de los trabajadores. Al final de cuentas, lo primero que tendría que haber es un tema, tanto la Dirección General de Trabajo como la Procuraduría hacen revisiones de manera aleatoria de las diferentes empresas y segundo, si existe algún tipo de denuncia que pudiera precisar algunas condiciones difíciles para estas personas por supuesto que se implementaría y se le daría vista a las autoridades correspondientes para las debidas sanciones a las empresas que estén cometiendo este tipo de situaciones. No, particularmente en la Secretaría de Gobierno no tenemos ningún antecedente que pudiéramos hablar de esta situación sin embargo tampoco podemos pensar que no sean sucesos que se estén dando sería importante trasladar esta pregunta a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo para validar las condiciones físicas que tienen estos trabajadores agrícolas y si existe algún tipo de procedimiento o denuncia por el maltrato o las condiciones de sobrevivencia que tienen estas personas.